¿Y esa Z? Tiene una cara un poco... ¿Cojo la Z o no? Me preparo pa'l susto, ¿eh? Aquí se viene susto. Bienvenidos a todos a Mario. Me cago en todo, tío. Tengo la garganta fantástica. Bienvenidos a todos... No, otra vez, no, maldita sea, me cago en todo. No me acuerdo nunca de mi propio saludo. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Habla bien, hijo de puta! Bienvenidos, habitantes de Ojo, a Mario.exe. Un juego de terror que me habéis recomendado 20.000 veces y que nunca me atreví a jugarlo. Porque siempre pensé, ¿qué demonios? Me va a dar miedo un Mario pixeleado. Pues bueno, vamos a probarlo. Y si este vídeo no sale bien, pues me voy a casa. Lo siento. Vale, tenemos una llave y un fantasma timidín abajo, ¿eh? Si pongo la llave aquí... ¿Qué ha pasado? ¡Ya me ha pasado el primer nivel! ¡Vaya, quién lo diría! ¡Ja! Eso fue muy fácil. Y esto da miedo. El siguiente nivel se llama... ¡Oh, Dios mío! No, ¿eh? Quizá ahí está el jugo. Mario está llegando a su castillo. Mario. No, Mario. Aquí no está la princesa Peach. Eres invencible ahora. Soy invencible. Tengo el poder. Ahora tengo el poder absoluto y me la perda. Pero estoy como atrapado, ¿no? Aquí. ¡Por favor, sácame de aquí! No puedo moverme ni hacer nada, ¿no? Parece. Vale, me está empezando a incomodar un poquito. Pero bueno, voy a seguir caminando. No me daba miedo a mí. Como os digo, el maldito Mario, porque es un juego de píxeles. Digo, ¿qué terror te puede...? ¡Estúpido! ¿Qué terror te puede dar Mario? Fantasmines timidines. Más que... ¡No sé! ¡Es que son malditos píxeles! ¿Qué terror te puede dar Mario? ¿Que te aparezca la cara de Luigi o qué? No lo sé. Muchos fantasmas timidines, ¿eh? Pero no tienen ojos. Me parece recordar en su versión normal que sí que tenían ojos. ¡Te odio! ¿Quién me odia y por qué me odia? Esta música de voz no me mola. ¡Te odio! Y dos fantasmas... ¡Tres fantasmas gigantes timidines, eh! Esto se va a poner feo. Tengo cinco vidas. La cosa es que Mario siempre ha sido mi infancia. Y mucho... ¿Por qué no te mueres? Pues no me quiero morir. Me aferro a la vida. Soy Mario. El arregla... El arregla tuberías. El fontanero de confianza. Ese soy yo. Mario ha sido la infancia de muchos y mi infancia sobre todo. Con la maldita Nintendo y la Game Boy, de verdad. Disculpen. Con permiso. Habrá un paso a un anciano. Eso era... De verdad. No lo comento porque me pongo a llorar. Pero eso... Yo he tenido una infancia increíble. Una adolescencia no tan buena, pero... Una infancia brutal. Esto es el abismo de la desesperación. Aquí es donde murió Gamora, ¿no? ¿O quién era? No, Gamora no. Aquí si salto me muero, ¿no? Entiendo. ¿Vale? Puedo nadar hasta el tubo. Pero el tubo está en blanco y negro. No me transmite mucha confianza, pero... Con esta música vamos. Estoy debajo del mar. Un power up. ¿Qué es lo que será? Ojalá sea lo de echar la planta de fuego. ¿Puedes cogerlo, Mario? Eres tonto. Porque no puedo hacer nada bien. Vámonos. Soy Mario grande ahora. Yo no soy Mario chiquito. ¡Jiji! No sé dónde están... Vale, esto es un poco turbio, ¿no? Son los tíos estos roca. Pero... Vale. Vale, vamos. ¿Me la juego? Ok. He de pasar por arriba. ¿Vale? ¿Vale? ¿Mentira? ¿Es el mejor? ¿Cómo se nota la skill del Mario jugando en el 2003? Increíble. ¡Ay, que me caigo los pinchos! Parece que estoy jugando a Flappy Bird de repente. Con el bigote. Menudo bigote. Me llevas Mario, ¿eh? Ahora en la Switch se te ve en 4K, ¿eh? Ostras. Ostras. Hay un montón de Marios pinchados. ¡Ay, qué miedo! Yo me voy... Hay Marios desvividos. Abajo durmiendo la cista y arriba pinchados. Se ha ido la música. Maldita se, me voy a cagar de miedo. Me voy a asustar. Lo veo venir. Lo veo venir. Ah, no. Se repite la música. ¡Jijí! ¡Menos mal! ¡Nos salvamos! ¡Vamos! ¿Hasta cuándo tendré que hacer esto? ¿Hasta cuándo? ¡El tubo morado! No me dan ninguna confianza estos tubos morados. No sé qué es lo que está intentando Mario. ¿Salvar a Peach? ¿Encontrar el sentido a la vida? Vale, me va a perseguir algo. Me va a perseguir algo, ¿verdad? Prometo no gritar si me asusto. ¿Y esa seta? Tiene una cara un poco... Pobre cosita fea. ¡Ay! Me he asustado con la canción. ¿Cojo la seta o no? ¡No! ¡Fuera! ¡Impulso de idiote! Me preparo para el susto, ¿eh? Aquí se viene susto. ¡Es que son malditos píxeles! ¿Qué terror te puede dar Mario? Me disculpan. Creo que me cagué. ¡Estúpido! No me esperaba un screamer, cabrón. No me... ¡Ay! ¡Que me he caído otra vez! ¡Métete en el tubo! ¿Mario? ¿Qué está mirando Mario? ¿Qué mira Mario? ¿Creías que ese copa trabajaba solo? ¡Luigi, no! ¡Nos ha traicionado Luigi! ¡Nuestro propio hermano! ¿Qué es lo que estoy viendo? Me ha pisado la cabeza. ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ha muerto Luigi? He matado a mi propio hermano. Y Mario está llorando. ¡Ostras! Pues al final no ha dado tanto miedo. ¡Yo pensaba que estoy... No puedo. No puedo. Simplemente no puedo. ¿Por qué tuve que hacerme... Maldito youtuber de juegos de terror? De verdad. ¿Por qué tuve que hacérmelo? Con lo tranquilo que estaba yo jugando al Minecraft, tío. No me recomendéis más juegos así, por favor. De verdad. Usted no aprende, ¿verdad? Deja tu like. ¿Vale? Te quiero.